Le rogamos a nuestros colegas, a los medios de comunicación que puedan tomar asiento, igual que la plancha de Lima, para comenzar esta presentación. Esperamos que los medios de comunicación puedan tomar su ubicación para poder empezar. Muchas gracias. Rogamos a todos los presentes que, por favor, apaguen sus equipos celulares. A los candidatos al Congreso de la República por la región Lima. El líder y candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, quien preside la mesa, está acompañado por los representantes de la región Lima, a quienes ustedes tienen a bien considerar y ver en esta tarde. A los cuales vamos a presentar a continuación. Quien encabeza y lidera la lista por Lima es el actual congresista Daniel Abugataz Maglú. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, empresario textil y consultor internacional. Actualmente congresista de la República por Lima. El número dos de la lista del Congreso por Lima es Jaime Delgado Segarra, abogado y administrador, promotor de la defensa del consumidor desde hace 25 años, líder indiscutible de este tema en Perú y América Latina. Con el número tres presentamos a Sergio Tejada Galindo. Treinta años, bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica con estudio de posgrado en Ciencias Políticas en Argentina. Activista desde estudiante universitario y milita en el Partido Nacionalista desde el 2005. Habiendo sido parte del equipo del Plan de Gobierno en 2006 y miembro de la Comisión de Formación Política y posteriormente Coordinador Nacional de Juventudes. Fundador de Grupos Juveniles Ciudadanos Los Ciudadanos de Segunda Categoría. Sergio Tejada con el número tres. Con el número cuatro presentamos a Nicolás Lynch Gamero. Reconocido doctor en Sociología, profesor principal de San Marcos, fue ministro de Educación, columnista político de la República. Con el número cinco presentamos a la señora Rosa Mávila León. Fue presidenta del INPE y de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Reconocida personalidad en la lucha anticorrupción, en la defensa de los derechos de las mujeres y en el tratamiento de los temas de justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana. Con el número seis para la lista de Lima presentamos a Omar Chejade Moya. Reconocido abogado, fue procurador anticorrupción para los casos Fujimori Montesinos. Fue jefe de la unidad de extradiciones y es el conferencista en derecho penal. Con el número siete tenemos a Manuel Danmer Eguaguirre, sociólogo, doctor universitario, activo descentralista y defensor del gas, de los puertos y otros recursos estratégicos nacionales. Fiscalizador del poder económico corrupto, su república lobista y la mafia gobernante. Con el número ocho tenemos nuevamente a Zenaida Uribe Medina, destacada deportista, ganadora de la medalla de plata en las olimpiadas de Seúl 88, diplomada en administración de empresas, actualmente cursa el noveno ciclo de derecho y es congresista de la república en ejercicio. Con el número nueve tenemos a don Félix Jiménez Jaime, doctor en economía, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de varios libros y artículos de su especialidad. Con el número diez tenemos a Carmela Cifuentes Inostrosa, ingeniera, dirigente sindical a nivel nacional, docente de educación superior y miembro de la Comisión Política del PSP. Con el número once tenemos a Daniel Madurate Romero, abogado, profesor universitario, máster en gestión pública. Con el número doce tenemos a Javier Díez Canseco Cisneros, sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue candidato presidencial por el Partido Socialista, congresista de la República, responsable de relaciones políticas del Partido Socialista y reconocido líder de izquierda. Con el número trece tenemos a Jenny Fierro Martínez, dirigente de diferentes organizaciones, específicamente del sector de las motofaxistas a nivel nacional. Primera vez que milita en un partido político y que postula a un cargo. Con el número quince tenemos a Wilfredo Guzmán Jara, abogado en Derecho y Ciencias Políticas, presidente de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, experto y consultor de las Naciones Unidas en materia de discapacidad, ha traído más de cuatro millones de dólares para proyectos de personas con discapacidad. Con el número dieciséis, Raquel Ataucusi Puchuli, administradora de banca y finanzas, servidora del pueblo con trabajo arduo y apoyo social, formada con principios morales primando la honradez. Con el número diecisiete tenemos a José Oztatei Arteta, doctor en Economía, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con el número dieciocho tenemos a Isaac Coronado Tapia, secretario distrital en San Martín de Porres desde el año dos mil ocho, candidato a regidor dos mil seis, delegado a la Asamblea Nacional dos mil nueve y coordinador de personeros de Lima Metropolitana. Con el número diecinueve tenemos a Nerio Wilson Sánchez Quirós, comandante de la Policía en Retiro, abogado colegiado, licenciado en Sociología, secretario general político del Distrito de Comas, Lima. Con el número veinte presentamos al doctor Edgar Villanoeva Núñez, abogado y luchador social, presidente del Movimiento Regional Todas las Ángeles. Con el número veintidós tenemos al profesor Julio Pedro Armancán Quiflores, profesor de Matemáticas, dirigente sindical del Magisterio Peruano, fundador del SUTEP, coordinador general nacional de la Coordinadora Magisterial Nacionalista. Con el número veintitrés presentamos al doctor Eduardo Gariboto Sánchez, representante de los abogados y connotado dirigente de Gana Perú, especialista en Derecho Parlamentario, asesor principal de la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la República y vocero del Partido Nacionalista y Naciones Generales del dos mil seis. Con el número veinticuatro presentamos a Karen Claudia Velardo, contador público, con maestría en Administración y las especialidades de auditoría gubernamental y feritaje portable judicial, auditor del Ejército Peruano. Con el número veinticinco presentamos a Fidel Ríos Alarcón, director del CIPAL, institución dedicada a formar líderes en el país, autor del liderazgo moderno y el arte de hablar en público, entre otros libros educativos. Con el número veintiséis presentamos a Bárbara Paloma Duarte Soldevilla, estudiante y reconocida dirigente estudiantil, fue secretaria general y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria La Molina, activista por los derechos de la Universidad Pública, gestora cultural en diferentes espacios de Lima Metropolitana, coordinadora de diversos movimientos sociales peruanos y latinoamericanos con incidencia en defensa de los derechos de la mujer y soberanía alimentaria. Con el número veintisiete presentamos al profesor David Aguinalda Carreón, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responsable político del movimiento Voz Socialista y vicepresidente de Lima para Todos, trabajador de salud y líder social en defensa de la Bahía de Ancón. Con el número veintiocho presentamos al señor Julio Leonidas Huerta Ramírez, dirigente transportista, gerente de transporte Huasta, presidente de Afocat Lima Callao. Con el número veintinueve presentamos a Isabel Froles Cunchaya, técnica de enfermería, secretaria de bases del distrito de Chorrillos, dirigente del Centro Social Azángaro, yaudios niños. Con el número treinta y uno presentamos al señor Julio Ernesto Vidal Pinedo, administrador de empresas, empresario industrial de alimentos, coordinador de programas sociales del programa del distrito Pacaran Cañete, fue miembro de los jóvenes socialistas Toulouse, Francia. Con el número treinta y uno presentamos a la profesora Rebeca Velasco Cartuero, doctorada en educación secundaria, especialista en historia y geografía, especialista en formación magisterial de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Con el número treinta y dos presentamos a María Pilar Cueto, publicadora asociada, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Emprendedoras, ONME, líder cristiana, representante de los ministerios unidos en cadena de informa internacional. Con el número treinta y tres, el doctor Marcos Morón Novaro, psicólogo clínico, centracampeón mundial de karate, condecorado con la orden de los laureles deportivos del Perú, regidor de Lima del 2007 al 2010. Con el número treinta y cuatro, Lucía Mariana Albínez Sosa, socióloga con estudios de postgrado en la Universidad de Chile, activista juvenil en movimientos sociales y redes latinoamericanas, ex dirigente universitaria comprometida con la defensa de la Universidad Pública. Con el número treinta y cinco, a la doctora Ana María del Milagro Salinas Medina, médico cirujano, con maestría en gestión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Coordinadora Nacional de Mujeres del Partido Gana Perú. Señoras y señores, compatriotas de todo el Perú, esta es la lista de Gana Perú por Lima. La lista comprometida con la gran transformación social y la grisa que va a ser el cambio real en estas elecciones. Con el número catorce, reconocemos al doctor Aníbal Torres Vázquez, doctor en Derecho, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ex presidente de la Junta Nacional de Colegios de Abogados de Perú. Gracias.